Solamente yo sé lo que yo estoy viviendo, yo sé lo que yo estoy preparando, cómo se está preparando mi carrera, mis proyectos, todas mis canciones, solamente yo sé. Lo más fácil del mundo es hablar de otra gente, sin saber lo que esa gente está planeando, sin saber qué esa gente está pasando, si está bien, si está mal. Porque la gente siempre va a estar ahí, pa. Pa está hablando porquería y no me ingresé. He callado boca yo sola, con apenas 19 años, ¿me entiendes? Y seguiré callando boca. He hecho muchas cosas por mí, también, yo sola. Soy mi propia jefa, también, no estoy firmada por nadie. Que para un artista, ¿cómo te digo? Lograr muchas cosas, tiene que estar, tiene que estar, yo creo que, ¿cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Qué te dije? Tienes que tener un equipo bien grande. Tienes que tener un equipo bien grande, alguien que tenga, tú sabes, su dinero para que le invierta. Y todo, yo no tengo, yo no tengo a nadie que me invierta. Yo todo lo que he hecho ha salido de mi bolsillo. Con el esfuerzo. Como dice, como dice Nati. Que si no hay crítica, no hay progreso. Mi amiga Nati. Si no hay crítica, no hay progreso. Entonces, dime tú. Como quieras, si tú haces la cosa bien, o la hagas mal, como quieras, van a criticar. Entonces, las críticas son parte de la carrera de uno. Como dice Nati. ¿Sí o qué? Si no hay crítica, también hay redes sociales. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Sí.